Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Brenda Liz, Nieves González, buenas noches. Buenas noches, Oscar Ampie, ¿cómo estás? Espero se encuentren bien por tus rumbos. Sara Reyes, buenas noches también a todos ustedes. Esperamos que se encuentren bien por el área de la Florida. Marjorie Rocha, buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Familia, todos los que nos están sintonizando. Bueno, sé que he estado un poquito fuera de lo que son las redes sociales en los últimos días. Buenas noches, Yasmina Díaz. Buenas noches, Marielena Hernández. Ruth Alfaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Como decía anteriormente, he estado un poquito ausente de las redes sociales. Buenas noches, Janet González. Bendiciones para usted también. Franklin Silva Vallecillo, buenas noches también. Como decía anteriormente, he estado un poquito retirado de las redes sociales por motivos de trabajo. Mucho trabajo, mucho que hacer por la patria y especialmente orando para que toda esta situación en Nicaragua se resuelva de una vez y para siempre. Noticias buenas son las siguientes. Todos ustedes están siguiendo las noticias por las redes sociales y también por la televisión. Entre ellos tenemos todos los sucesos que están desarrollándose en nuestro hermano pueblo de Venezuela, Estados Unidos. Dándole una última pincelada de oportunidad al dictador Maduro. Posible intervención en todo caso. Ahora en El Salvador se está cerrando, ya cerraron las elecciones. Está ganando el opositor al FMLN. Uno de los candidatos que ya está ganando, está ganando por más de medio millón de puntos sobre encima de. Es un opositor y un amigo de los nicaragüenses que está en desacuerdo con todo lo que Daniel Ortega Saavedra y también su mujer Murillo ha hecho en contra del pueblo de Nicaragua. Eso significa de que si llegamos a tener a este joven como presidente, ya el FMLN ya no existirá como en la presidencia salvadoreña y este nuevo gobierno salvadoreño estará a favor de los nicaragüenses en la OEA. Quiere decir de que así hayamos perdido a México, seguimos ganando. Estamos ganando por el lado de Venezuela con un voto a nuestro favor en todo caso y podría ser también el voto a favor de Nicaragua en la OEA por parte de El Salvador. Así que no hay por qué estarnos guiñando los pelos que cuando todo esto va a terminar. Esperamos que sea pronto. Vamos ganando poco a poco. Sabemos, creemos y queremos que esto sea ya rápido, pero creemos también que si Venezuela viene a buscando ya su libertad y está en ese proceso, una vez caiga Maduro también cae el trompudo, como dicen por allá nuestros hermanos nicaragüenses. En todo caso, también el presidente Pence ha estado declarándose a favor del pueblo de Nicaragua. Ha dicho que Cuba solamente ha llevado a nuestro territorio latinoamericano, ha injertado más que todo terrorismo y gobiernos intransigentes. Ha enviado a Nicaragua, es un gobierno que ha facilitado a todo Latinoamérica o ha parido más bien a gobiernos comunistas. Así que cayendo Venezuela, cae Nicaragua, son nuestras proyecciones. Le animamos a todos ustedes. Sí, rima, cierto que sí, Toto. Animamos a todo el pueblo de Nicaragua a que nos siga sintonizando, a que lean nuestras nuestros posts que estamos poniendo, que son noticias reales y que anima también al pueblo de Nicaragua a levantarse, a no quedarse dormido, a no tener miedo. No están solo la diáspora, Estados Unidos y otros países del mundo están observando los sucesos en Nicaragua. Es nuestra oportunidad para que podamos ser libres de este dictador, Daniel Ortega y Murillo también. Vuelvo y repito, El Salvador está logrando zafarse ya del FMLN. Esperamos que se mantenga así y poder tener ese voto a nuestro favor en la OEA para entonces, en el caso de la Carta Democrática para Nicaragua. Obviamente, en todo este medio, en todo el sistema de soluciones para Nicaragua, se estudian todas las posibilidades, se hacen todas las estrategias, se buscan todos los medios para que se pueda solucionar de una manera democrática. Lo que menos queremos es una intervención, pero parece ser que hacia donde vamos es hacia ese punto de una intervención. En el lado de su servidor y de muchos no creemos en el diálogo, creemos en un gobierno de transición y de elecciones justas, libres para el pueblo de Nicaragua sin Daniel Ortega en el poder. Es de la manera que podemos tener la credibilidad y la confianza de que cualquier sistema de elecciones puede funcionar, porque con Daniel Ortega en el poder todas las chanchadas pueden pasar. Así que sí, esperamos que hemos visto también un video de la ex miembro de gobernación en Nicaragua, donde da que entender y deja a la luz pública internacional el hecho de que el... Algo que no es nuevo para nosotros los nicaragüenses, algo que todo el mundo lo sabe, que el ejército ha estado detrás de todas estas muertes, ha estado facilitándole a los paramilitares, a la policía, a los armamentos. Todos sabemos de que también ellos, para poder un francotirador, tener la distancia y la dimensión y el acercamiento hacia un cuerpo para poder matar de la manera como han muerto a nuestros más de 500 muertos, válgase la redundancia, que son nuestros héroes nacionales, simplemente es una precisión que tiene un francotirador, que tiene la destreza, la capacidad, el entrenamiento militar para poder lograr ese objetivo. Así que no dudamos por ese lado de que los paramilitares sean miembros aún activos de o hayan sido militares en el pasado y que les hayan facilitado el ejército de Nicaragua los armamentos en el pasado. Por el otro lado, consideramos, en el caso de su servidor, que tener, y no sé qué opinan ustedes, creo que tener nosotros a un ejército en Nicaragua no vale la pena, no sirve para nada, es una gastadera de dinero. Por el otro lado, considero de que ya es tiempo y que vengan sanciones para el ejército de parte de los Estados Unidos, ya de que ellos están negando incluso la publicación que hizo esta exfuncionaria de Daniel Ortega Saavedra de Gobernación, que se filtraron en los videos que hemos visto este fin de semana, el ejército salió a defenderse, a excusar y a decir que no, que no, nada tienen que ver ellos con eso. Pero viendo el pasado y viendo este video y observando y analizando bien los 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 el tema y los videos anteriores de esta grande lucha de Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado, no cabe duda de que el ejército está detrás de todo esto. Por lo tanto, tener a un gobierno que tenga un a tener a un gobierno que tenga a un ejército no vale la pena. Nicaragua no necesita tener un ejército, no sirve para nada, más bien sirve para defender sus propios intereses, no está por parte del pueblo. Creo que ese dinero que ellos tienen en Wall Street tiene que ser congelado, tiene que ser con el nuevo gobierno que entre a Nicaragua democráticamente de manera justa. Puedan ese dinero ser llevado a las arcas del nuevo gobierno, como decía en una publicación que hice público a nivel internacional. Ese dinero debería de ser tomado para darle becas a los estudiantes universitarios de nuestro país y capacitarlos para que lleguen a alcanzar maestrías y doctorados. Y podamos tener gente muy preparada en Nicaragua que desarrolle el proceso democrático en el futuro para nuestras nuevas generaciones. Creo que ese dinero debería de ser usado, hablando del dinero que el gobierno que el ejército tiene en Wall Street para supuestamente sus retiros. El dinero debería de ser congelado, vuelvo y repito, y ser llevado para ser entregado al nuevo gobierno de Nicaragua en el futuro para darle becas a nuestros estudiantes. Ponerlo a la disposición del Departamento de Educación de igual manera para darle a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, la manera y la forma de ellos tener una solvencia económica para poder llevar a cabo un buen sostenimiento de su trabajo como agricultores o como campesinos. Deberían de ser también un dinero que se le pueda otorgar cierto tipo de reinmunización, si no me equivoco usted me ayudará si es tan amable, a las madres que perdieron a los hijos, a las madres de los caídos héroes de nuestra de nuestra nación a partir del 18 de abril. Un dinero que pudiera ayudarles también a ellas para poder salir adelante. También puede ser un dinero que puede ser llevado al 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 Ministerio del Seguro Social para que ese dinero pueda ser empleado para todos aquellos que han cooperado y que han pagado su seguro social para sus retiros en el futuro. Así que hay demasiadas cosas que hacer con ese dinero que el Ejército tiene en Wall Street. Creo que, como decía, demnización, gracias, gracias, muy amable, Toto. Exactamente esa es la palabra que, o remuneración, correcto, María Esperanza, es una palabra que estaba buscando. Creo que eso sería ese dinero muy bueno para echarlo a andar en base a lo que acabo de mencionar anteriormente. El Ejército no sirve para nada, debería de ser cancelado, no deberíamos de tener Ejército en Nicaragua y más bien ese dinero llevarla al arca con una nueva presidencia que venga y poder entonces dar remuneración o indemnización, indemnizar a las madres de los héroes caídos, a los agricultores, al seguro social y también darle beca a nuestros estudiantes universitarios. Creo que son formas de utilizar mejor el dinero, que son dinero de Nicaragua, que son dinero que le pertenecen al pueblo de Nicaragua y no a un ejército criminal como el que tenemos en Nicaragua. Querida familia, simplemente pasaba por aquí para poder platicar y dejarles saber pues realmente lo que he estado analizando durante estos días que he estado ausente por motivos de trabajo, no solamente por la patria, sino también personales. Que Dios pueda, así mismo decía Rodolfo Tapia, con ese dinero hay que indemnizar a los familiares de los asesinados, a las madres que perdieron a sus bebés, correcto Ivania, el socialismo es rico y el pobre se está volviendo cada vez más pobre. El ejército también asesinando, no necesitamos ejército, estamos de acuerdo con eso. En todo caso podemos tener nuestra policía nacional, no la policía orteguista, sino una nueva policía nacional que realmente vele por la seguridad social de nuestras familias en Nicaragua, de nuestra sociedad, en todo lo que tenga que ver con asuntos de carácter de urgencias policiales. Pero realmente miremos Costa Rica, Costa Rica no tiene ejército, no lo necesita y no es un país bélico. Yo siempre he dicho que donde existan armas hay problemas. Usted tenga un arma en su casa, usted está llamando a problemas. Usted no tenga un arma en su casa, usted está tranquilo. Nadie está detrás de usted, etcétera, etcétera. Soraya, pues siempre es un placer informarle siempre. Muchas bendiciones para ustedes también. Daniel Ilish Martínez, muchos saludos para ti desde esta parte del mundo hacia donde te encuentres. Un saludo muy especial también para tu papá. Hay que dar becas a los estudiantes de medicina y enfermería que serán, ese será el nuevo ejército de Nicaragua. Claro que sí, considero que el nuevo ejército de Nicaragua tienen que ser los médicos, tienen que ser los estudiantes de medicina y de enfermería, porque son los que van a estar a la vanguardia de la salud física, mental, emocional y de nuestros pacientes, de nuestros ancianitos, de nuestros niños, de nuestras familias en territorio nacional. No estamos hablando de un ejército militar, sino de un ejército profesional, de un ejército que haga salir a Nicaragua victorioso, airoso. Que el mundo pueda decir que los nicaragüenses somos gente preparada, somos gente profesionales, somos gente como las demás personas que viven en los países. Quizás no seamos un país subdesarrollado, muy capitalista como los Estados Unidos, pero no necesitamos ser un país subdesarrollado, capitalista, como los países, las grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como Brasil, como países del Medio Oriente, que tienen su divisa, tienen su dinero, tienen sus grandes edificios. No, nosotros no necesitamos mucho de eso. Lo que necesitamos hoy en día es una Nicaragua que se fortalezca, que crezca, que se desarrolle, que se multiplique, que independientemente de que tengamos chozas, pero que todo el mundo, eso es un decir, ¿no?, pero que todos los nicaragüenses seamos gentes preparadas, gente con maestría, con doctorado, con licenciatura y para todo el mundo. No solamente para los hijos de los diputados, de los presidentes, sino que aquí exista algo parejo para todo el mundo, con facilidades para todo el mundo. La educación debe de ser muy bien remunerada. Estoy con usted, María Esperanza Vallejo. Dice Ruth que hay de verdaderos, que hay de verdadero de lo del servicio militar obligatorio. Bueno, eso no, no, no tengo conocimiento en relación a ese asunto. Esperamos no volver a los años 80. Es un asunto, un tema en discusión que se ha estado desarrollando en el pasado, o que he escuchado decir en el pasado a través de los medios sociales, pero no le he captado la atención a ese tema. Así que no pudiera abordar. Carolina Calero, pues siempre es un placer poderles hablar a la conciencia, al corazón, a lo que realmente vale la pena. Fortalecernos como familia, salir hacia adelante, no tener miedo. Miren, querido, un asunto, yo voy a compartir un tema muy importante con ustedes más adelante durante la semana. Voy a tomar un tiempo del tiempo que tengo para desarrollarlo con ustedes. Algo que al pueblo de Nicaragua se le está haciendo falta. Pero por ahora lo más que nos interesa es saber que cayendo Venezuela cae Nicaragua y llegando un nuevo gobierno a El Salvador es un voto a favor en la OEA para la democratización de Nicaragua. Aquí se están haciendo todos los trabajos posibles. Aquí se están haciendo todas las conversaciones. Aquí estamos trabajando por el pueblo de Nicaragua. Seguiremos en la lucha hasta ver a nuestro pueblo nicaragüense en libertad, en democracia y con justicia. Soñamos un Estado de Derecho y una Nicaragua para todos los nicaragüenses. Hay que dejar a todas nuestras ignorancias. En estos momentos lo que nos conviene es que el régimen se vaya de Nicaragua, que sea enjuiciado y que todos los títulos y maestría, doctorados, estoy leyendo también, integrando las partes que ustedes están escribiendo a la conversación, todos los títulos y maestrías y doctorados estén siempre de manera excelente, siempre cuando se tenga el corazón correcto. De eso estamos hablando esta noche. De eso estamos hablando esta noche. Disculpen la interrupción. Estamos hablando de no tener miedo, de salir, si es posible, a la calle, a levantarnos nuevamente en protesta. No estamos solos, no están solos. El mundo los está observando y no van a dejar pasar ni una sola más para que el pueblo de Nicaragua sufra. Venezuela lo ha demostrado. Nosotros lo seguiremos demostrando. Somos fuertes cada día más. No nos achicopalemos. Es una invitación a que sigamos en la marcha, en nuestras protestas que nos corresponde por constitución. No estamos haciendo nada malo con esto. Es simplemente diciéndole al mundo que necesitamos libertad, democracia y nuestros derechos constitucionales ser respetados, entre otras cosas más. No creemos en el diálogo, no creemos en elecciones anticipadas con Daniel Ortega en el poder. Tienen que haber elecciones sin Daniel Ortega en el poder. En todo caso, un gobierno de transición en lo que llegan las elecciones, así como se está pidiendo para Venezuela. Necesitamos un diálogo, en todo caso, con un nuevo presidente para mejorar el futuro de Nicaragua. Y, por supuesto, Soraya, estoy contigo. Oh, porque estoy en tiniebla, Martita, estoy aquí en mi carro. No he bajado a mi casa. Estoy en mi carrito. Y, pues, tomé el tiempo para hablar con ustedes. Porque si me bajo del carro y llego a mi casa, pues ya no voy a hacerlo. Ya me toca hacer algunas otras cositas más. Así que, por eso es que estoy en tiniebla. Y lo más importante, Soraya, que de eso vamos a hablar más adelante en otra ocasión, es que sigamos orando. Porque la victoria, sí, estoy seguro, viene en el nombre de Jesús. Algo que nosotros, como nicaragüenses, de pronto estamos olvidando. Nos estamos concentrando en muchas cosas. Estamos hablando de muchos temas. Pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es por excelencia en la vida de todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Dios. Para los que creemos en Dios. Y para los que no creen en Dios, lastimosamente, tengo que decirles Dios. Dice por allí, Mabel, mira cuántas personas con título de jueces y demás mandado hermanos inocentes a unas de la celda para que sean torturados y desaparecidos. Muchos títulos, pero con un corazón perverso. Y muchos de ellos, es posible que tampoco tengan títulos. Simplemente han sido puestos allí porque, pues, el gobierno los pone, como dicen por allí, por sus propios pantalones. Siempre hay que doblar siempre nuestra rodilla y pedir perdón. Orar, orar, orar. Estoy de acuerdo con todos ustedes, queridos. Bueno, feliz noche. Que Dios le bendiga a todos ustedes de igual manera. Que Dios siga bendiciendo a Nicaragua. Que Dios salve a Nicaragua. Y que no perdamos las esperanzas. Que estamos a punto de ganar la victoria. Número uno, en el nombre de Dios. Número dos, a través del trabajo que se hace desde allá adentro. Y los que hacemos desde aquí afuera. Todos los que quieren orar, debemos hacer una campaña de oración. Cubrid las 24 horas. Buenas noches. Gracias. Amén. Así sea. Hasta la próxima. Como decía mi amigo, los quiero y me quedo corto. Aquí, allá o en Maracuyá, en la China y en la Conchinchina, todos ustedes, todos los nicaragüenses, tengan una feliz noche. Muy buenas noches y gracias por escucharme. Que descansen. Y ya está.